Amigos de Fútbol Conecta, en este momento me encuentro con Giovanni Belalcázar, quien es la figura del partido. Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Comentanos cómo estuvo el partido esta mañana. Fue un partido donde el primer equipo manejamos muy bien los ritmos del partido. Logramos concretar dos goles e irnos en ventaja para una tranquilidad para el segundo tiempo. El segundo tiempo, ellos en el equipo a favor nos lo empatan, pero gracias a Dios pudimos concretar rápido y pudimos concretar dos goles rápidos para la tranquilidad del equipo. Giovanni, comentanos cuánto tiempo ya que jugabas fútbol acá en Bolivia. En Bolivia apenas llevo dos meses. ¿Y a qué jugabas en tu país y cuánto tiempo que jugabas? Estuve en el Deportivo Cali, hice las inferiores. Estuve en Argentina, en River Play, en Rosario Central y en Tigre, Argentina. Muy bien, has recorrido bastantes países. ¿Qué te parece el fútbol acá en Bolivia? No, me parece, creo que tiene muy buenos jugadores bolivia, tiene jugadores técnicos. Pienso que deben aprovechar más esos jugadores, esos jugadores de buen pie, que le pueden dar un mejor fútbol al fútbol boliviano. Muy bien, aprovechando la cámara de Fútbol Conect, ¿querés aprovechar para mandar un saludo a tus seres queridos? Un saludo para mis seres queridos de Colombia, para mi madre, mi hermano, mi hijo, mi hijo y todos mis amigos. Oye, Giovanni, nosotros en nombre de Fútbol Conect te agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho más éxito acá en nuestro país. Recuerda que todo el material está en nuestra aplicación de Fútbol Conect y bueno, siempre bienvenido con nosotros. Vale, muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Conect.